Buenos días. Vamos a ver, en primer lugar, muchas gracias. Creo que debo de personalizar mi agradecimiento en Alberto, a quien conozco desde hace muchos años. Estuvimos relacionados con temas vinculados a la marca España. Es que soy un poco torpe con este tema. Vale. Y, por supuesto, de Heroes Club, felicitarlos por la iniciativa. Me parece un tema súper interesante y, además, los ponentes todos tenemos, cada uno, nuestro perfil. Pero creo que somos bastante compatibles. En primer lugar, Positioning Systems es una boutique, podríamos llamar, de pensamiento estratégico con un enfoque competitivo. Nosotros a nuestros clientes les ayudamos a competir mejor y lo podemos hacer desde una ONG a un producto de consumo masivo pasando con productos industriales. En mi caso personal, el tema de la marca España es como una vocación que casi nació conmigo. Mis padres se movieron de un pueblo de Lérida a Buenos Aires y, entonces, tuve que luchar durante mi bachillerato y la carrera contra el estereotipo del Manolito de Mafalda. Luego volví a España a hacer un máster y, entonces, terminé porque, como había vivido en Argentina, dijo el director de la empresa donde trabajaba, ¿por qué no te vas a Panamá? O sea, que, como se ve, en España teníamos un criterio bastante claro de lo que era una cosa u otra. Entonces, estuve en Panamá, Venezuela y Argentina otra vez, diez años. Y, entonces, me encontré con el otro problema de la marca España y, es decir, que no tenemos credibilidad en lo relacionado con lo empresarial. Como yo decía siempre, un japonés vendía dando un catálogo y nosotros teníamos que llevar la radiografía de pecho del director general, además de catálogos, estudios, etcétera. Y, luego, vuelvo a España, me dedico a este tema que podemos llamar cercano al asesoramiento, a la consultoría. Y, ahora, ¿cuál es mi problema? Que me llamo Raúl Peralba. No soy inglés ni americano. Por ese motivo, el último libro lo firmé como Raúl Peralba y Ralph Whitestone, que es la traducción de Raúl a Ralph y Whitestone de Piedra Blanca. ¿Vale? Con el tema de la marca España, como digo, soy muy vocacional y, en este momento, os pido disculpas porque voy a hacer como una introducción que no pretende ser teórica, pero es que hablamos de marca y nadie sabe de lo que estamos hablando. O, por lo menos, no lo piensa. Si yo digo esos nombres, son referencias que me producen una cierta emoción, sentimiento positivo. Eso es la marca. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la marca desde el punto de vista profundo? Pues, según dicen los de la filosofía de la ciencia, es un objeto ideal, es un constructo. Solo puede existir en la mente de un ser humano, a diferencia de un objeto real que puede estar ahí pero nadie se entera. Es decir, eso es fundamental. La marca es un constructo que solo existe en la mente y refleja una identidad. Esto ya lo decía un señor que fue un gran innovador en este tema, como fue Walter Landon, un austríaco que se desarrolló en Estados Unidos. Los productos se construyen en las fábricas, pero las marcas se construyen en la mente. ¿Para qué sirve la marca? Pues, para pedir y recomendar. Oye, dame esto o cómprate tal cosa. Si yo preguntara cuál es mejor, probablemente podríamos iniciar una discusión profundísima, pero la respuesta es muy sencilla. El mejor es que la persona que tiene 50.000 euros en el bolsillo decide que es mejor. Y últimamente, pues parece que BMW ha adelantado un poco a Mercedes. El mejor producto es el que más clientes consideran el mejor producto, siendo el producto bueno. Entonces, ahora resulta que gracias, entre otras razones, a la facilidad de telecomunicación, pues la tecnología se ha democratizado y tú puedes hacer un producto bueno en cualquier parte. En España, el problema que tenemos es que todavía confundimos la competitividad con la productividad o la eficacia operativa. Con esto solo no es suficiente. Si yo tengo un buen producto y no me lo compran, no voy a hacer negocio. Necesito lo que desarrollamos un poco nosotros, ese concepto de posicionamiento en la mente de los clientes. Competir en la mente es la cuestión. Y aquí permitirme que sea temerario, esto no es de Miguel, es mío, dice constructores de la marca producto, el propio producto, el sector, pero los accionistas, los stakeholders, los accionistas y los empleados. Es decir, las marcas, nos lo decía Marisa, se transmiten no solamente hacia un mercado, sino también hacia la atracción de talento que genera un círculo virtuoso. En este momento, las tres empresas a nivel mundial en las que los jóvenes prefieren trabajar son precisamente Google, Apple y, curiosamente, Unilever. Pero lo importante es que la marca la tienen que hacer los empleados. Pero vivimos en un mundo súper competitivo global y, por tanto, además de que la marca promete un beneficio, tiene que ser un beneficio mayor que el de los competidores. Entonces, ahora hablemos rápidamente de la marca lugar. ¿Existe la marca lugar? Pues esos nombres también me generan una cierta emoción positiva. ¿Qué ofrecen los lugares? Reduciendo al mínimo, pues un destino turístico, inversiones afuera como emisores y receptores, pero no solamente de dinero, también de talento. Y, finalmente, productos y servicios. Las dos primeras funcionan como una marca. O sea, me voy a Ibiza o me gustaría ir a Tokio, ¿vale? La inversión también o la captación de talento igual. Me voy a ir a investigar a Estados Unidos o tenemos que invertir en Latinoamérica. En cambio, los productos y servicios es más complicado y ahí es donde España está más débil. Donde hay una diferencia entre la realidad. Nosotros estamos entre los top 15 países del mundo y, sin embargo, en todos los rankings en los que la opinión es fundamental. Es decir, por ejemplo, el de competitividad del World Economic Forum, donde opinan 10.000 líderes de opinión del mundo. Cuando hemos estado mejor valorados, hemos estado en el puesto 23. Hemos llegado por arriba al 45 y el último año estábamos en el puesto 39. ¿Esto qué significa? Que no contamos bien las cosas. ¿Quiénes construyen la marca lugar? Gobierno, instituciones públicas, empresas y marcas líderes y los referentes de la sociedad civil. Todos nosotros construimos la marca España. Lo que pasa es que el tema de las marcas, este es un artículo que sacamos hace unos años con un amigo, dice, han aparecido los cantamañanas. Es decir, como es un tema tan complejo, pues hay mucha gente que habla, dice y no tiene ni idea. Y, sobre todo, lo que no tiene es experiencia. Así que mucho cuidado con esa gente. A mí el tema, antes no se hablaba de marca España, se hablaba del Made in Spain. Me preocupa desde hace muchos años. Este ya es un artículo que publiqué en el 2006. Porque me di cuenta que donde realmente nos faltaba el apoyo era entre nuestros empleados. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, por ejemplo, en este dato del Reputation Institute, en el que se mide la diferencia de opinión que tienen sobre su país los ciudadanos y los que lo ven desde fuera, los extranjeros, resulta que Rusia, India, México, lo cual me parece bastante lógico, tienen unos índices muy altos de valoración interna. Es decir, los rusos se consideran mucho mejores de cómo son vistos por el resto del mundo. Pero, fijaros, nosotros somos los peores, los que nos vemos peor. Los que nos vemos peor. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Mirad, pasa un problema con una empresa española, primera página de los periódicos. Y no nos damos cuenta que esto es lo que escriben después los corresponsales internacionales. Mirad, ayer me entretuve y bajé, busqué en Google, Corriere de la Sera, Impregilo, es la socia, bueno, con un porcentaje menor de SACIR en el Canal de Panamá. Y puse Corriere de la Sera, Impregilo, Canal de Panamá. Todas estas noticias positivas. Y luego puse El Mundo, SACIR, Canal de Panamá. Todas negativas. Nosotros somos el leadership de ese canal. ¿Quién puso la piedra inaugural? El señor Berlusconi. ¿Vale? Quiere decir que aquí nos falta algo. Luego tenemos referente de la sociedad civil y habla de un intento golpista del PP aprovechando la presentación de su última película. ¿Dónde estamos? ¿Por qué? Además, ¿por qué no hace películas como los italianos, que son divertidas y que promueven? No, nosotros todos, la España negra. Luego tenemos al ex ministro de Exteriores del gobierno de Zapateros que dice prefiero los vinos de Burdeo a los de España. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso? Entonces, tenemos que mejorar, tenemos que revertir esa situación. Yo no voy a descubrir la pólvora ni quiero ser, digamos, una especie de adivino. Pero tengo cosas que quisiera que las recordáramos siempre y siempre que pudiéramos las usar. En primer lugar, siempre que hablemos de España, vinculemosla a Europa. Porque a nosotros nos pasa que en muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, sobre todo el Estados Unidos profundo, como hablamos español, se creen que somos latinoamericanos. Tengo un amigo de Málaga que era director de Berlitz en Nueva York y cuando lo trasladaron a San Francisco, el presidente de Berlitz lo felicitó porque iba a estar más cerca de su casa. Segundo, informar en España. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, para la Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva. Es increíble, todavía en España hay muchísima gente que no sabe que nosotros somos el primer productor mundial y que triplicamos la producción de Italia. Hay un montón de cosas que la gente en España no sabe. Somos el segundo fabricante de automóviles de Europa. Somos el quinto, me parece, del mundo. Está bien, son multinacionales, pero ¿por qué están aquí? ¿Por qué invierten aquí? Eso ha hecho que la industria de autopartes española sea en este momento líder. El líder mundial, la empresa líder mundial en elaboración de chapa para carrocería de automóviles se llama Gestán Gombarri. Es una empresa familiar española. Pensar en positivo. ¿Por qué tenemos que ser derrotistas? A mí me desespera cuando yo veo en los diarios digitales que hay una noticia sobre España, los comentarios que hay debajo. Sí, han ganado esta licitación, pero habrá que ver a quién roban. ¿Por qué los medios de comunicación no se dedican a dar noticias positivas? Aprovechemos las oportunidades. Siempre llegamos tarde. Ayer ganó el Sevilla la Euroleague. ¿Dónde está la relación de España con Sevilla en los periódicos? Quisiera haber visto que alguien se ocupara de hablar de ese tema. A pesar de que el fútbol, el fútbol, la liga española, si os habéis dado cuenta, es la más importante del mundo, pero está hecha con importación de elementos e importación temporal de elementos, porque todos los jugadores conocidos son extranjeros, o casi todos. Ahora tenemos alguno bueno. No internacionalicemos conflictos internos. Por Dios, señor Almodóvar, ¿a usted no le gusta el PP? Pues va al PP y se pelea con ellos, pero no lo diga en Alemania. Usted es español. Como dicen aquellos, la ropa sucia se lava en casa. Sacudámonos los complejos y positivicemos nuestras peculiaridades. Sí, España para mucha gente en el mundo es fiesta y siesta, pero nosotros quisiéramos ser como Alemania. Imposible, ya hemos llegado tarde. Aunque desarrollemos ahora con las nuevas tecnologías, ya Alemania, Estados Unidos y otros países ocupan posiciones. Positivicemos lo que somos. Sí, señor. Siesta todos los días. Nosotros dormimos todos los días la siesta. Por eso trabajamos hasta las nueve de la noche y después nos vamos de fiesta. ¿Vale? Quitémonos ese complejo provincial. Integremos, no diluyamos. ¿Alguien sabe en qué ciudad de Estados Unidos está la central de Xerox? ¿Para qué? Está en Estados Unidos. Sin embargo, aquí queremos que se sepa, no en qué ciudad, en qué pueblo. Aquí se hace una semana de la moda castellano-manchega en Nueva York y no se dice que es España. ¿Pero qué es esto? ¿Vale? Entonces, integremos, no diluyamos. Aprovechemos los soldados de frontera. Las empresas multinacionales españolas están dirigidas por personas que nunca han sido expatriados. Y a los expatriados que conocen los destinos, cuando vuelven aquí, por razones internas, típicas españolas de envidia, lo ponen a otra cosa. ¿Vale? No os voy a contar mi experiencia personal, pero yo cambié dos veces de compañía por algo parecido. Dos minutos, Raúl. Ya está. Compartamos prestigio, compartamos prestigio. Es decir, si el señor Almodóvar tiene prestigio internacional, que hable bien de España y que diga que es español. Si Zara es la empresa líder en confección internacional, sé que lo que le voy a decir a Zara no le va a interesar mucho, pero convendría que se supiera que Zara es española. Ahora, en una encuesta que se ha hecho hace unos años, se vio que los que espontáneamente mencionaban a Zara cuando se les preguntaba por una marca de confección, los que conocían a Zara, más del 70% cuando le preguntaban de dónde era Zara, decía Italia. ¿Vale? Creemos sinergias. Es decir, integremos. Además, fijaros, hay una cosa que no explotamos y que es fundamental. A España la visitan cada año 60 millones de turistas, ahora 65. Y según cómo se hagan las encuestas o cómo se miran las visitas, hasta 100 millones. ¿Dónde está el plan para explicarle a esos señores cuando vienen aquí que en España hacemos aceite de oliva, que Zara es de aquí, que cuando vuelvan a su país pueden comprar? ¿Dónde está ese plan? Lo hicimos con Marisa hace años, ¿te acuerdas? Pero no lo pudimos, nadie lo compró. ¿Vale? No, no, nosotros lo hicimos, pero no lo pusieron en marcha. A mí me encantaría que algún día en un estadio de fútbol español, escucháramos algo así. España, el mejor país del mundo. España, el mejor país del mundo. Eso, hasta que no pasen esas cosas, esto no va a cambiar. La marca país es una forma de ser de todos, de todos. Asumamos nuestra responsabilidad personal. Muchas gracias. 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 Gracias.